Saludos amigos de las redes Muy buenos días, estamos en la ciudad de Nueva York, pero no dejamos de preocuparnos por lo que pasa en la República Dominicana. Luis Abinader con su cara de yo no fui, con su cara de descarado, porque solamente lo que cobran en el gobierno y que cobran publicidad del Estado es que viven defendiendo este nefato gobierno de la República Dominicana, que gracias a Dios que es su última Navidad. Ese verdugo pide una tregua, oiga, él pide una tregua navideña, sí, pero tregua pide el pueblo. Por ejemplo, una libra de cerdo, 600 toletes, la canata familiar en 44 mil pesos, cuando el sueldo mínimo no pasa de 18 mil pesos o 20 mil pesos. Y ahora con la puñalada traicionera que le acaban de dar a las diáporas de dominicanos en el exterior, porque solamente le interesa el dinero de las diáporas de dominicanos en el exterior. Yo culpo también a los dominicanos en el exterior por su no organización, en el sentido de que cuando el gobierno haga algo en contra de las diáporas de dominicanos del exterior, las diáporas deben ponerse todo a uno, unirse, no importa de qué laute sea, porque lo que acaba de suceder ahora con el contrato de Aerodón, lo cual, el pasaje de un dominicano va a subir 35 dólares más. Pero como usted lo puede pagar, supuestamente y alegadamente, a usted no le hace efecto eso. ¿Quién dijo que no le hace efecto? 35 dólares son 35 dólares. Aquí, en China, en Japón, en Rusia, donde sea. Entonces, esta gente está jugando con el pueblo dominicano, cogiendo deuda, endeudando el país, endeudando el país, endeudando el país. ¿Por qué usted no se ha hecho una pregunta? Vaya, Miguel, si tú vas a cumplir ventas sin nada de valor a empeñar, ¿te van a empeñar? No me lo empeñan, no. No te van a empeñar, te van a decir, ¿qué fue lo que usted traje de valor? ¿Qué porquería trajiste? ¿Qué porquería trajiste? Entonces, ¿qué pasa? Que la República Dominicana nos dan préstamo al por mayor. ¿No sabes por qué? Porque la República Dominicana lo tiene todo. Y lo único estúpido que no nos damos cuenta somos nosotros mismos, el pueblo dominicano. O sea, este señor, este señor, Luis Abinader, a él se le importa que la diápora del dominicano en el exterior se lo lleve el diablo. Así mismo, como usted lo oye, el diablo. ¿Por qué? Porque él sabe que de antemano los pasajes hacia la República Dominicana a veces se pagan más de impuesto que lo que vale el propio pasaje, abusando de la comunidad dominicana en el exterior. Entonces, él pide una tregua y él pide una tregua, ese barbarazo, y le mete en el Senado un proyecto de ley con que lo apoyaron 17 o 19 senadores de esos delincuentes, porque son delincuentes, traidores de la patria, que se le importa el pueblo. Y sometieron un proyecto de ley que aprueba la renegociación del contrato de Aérodon. Contrato que inmediatamente Ramfi Dominguez Trujillo sea el presidente de la República Dominicana será declarado nulo. Al igual que todos esos contratos que les roban la riqueza al pueblo dominicano. Por eso le tienen miedo a Ramfi. Por eso no quieren que Ramfi sea candidato presidencial ni sea presidente de la República Dominicana, porque este abuso sistemático al pueblo dominicano se va a acabar. ¿Es una burla? Oh, claro, quieren una tregua, estos malditos ladrones de la mierda. ¡Ladrones! ¿Qué es lo que son? ¡Ladrones! ¿Qué es lo que son? ¡Ladrones! ¿Qué es lo que son? ¡Ladrones! Entonces ellos quieren tregua, quieren irse a comer su telera y su cena de Navidad con sus buenos vinos a costillas de nosotros, el pueblo dominicano, y quieren tregua. Mira, si yo pudiera hacer algo, Luis Abinader, que te cayera mal la cena del 24, yo lo hiciera, porque verdaderamente tú estás en contra del pueblo dominicano. Y obviamente el trabajo que tú estás haciendo es para desaparecer la República Dominicana o que cualquier día de esto se declare la República Dominicana en bancas rotas, no haya dinero para pagar y que los gobiernos a los cuales se les ha cogido prestado vengan a embargar toda la arca del Estado. Llámese aduana, llámese impuesto interno, llámese de todo, y más impuesto para el pueblo para cobrar los 30 mil millones de dólares que no sabemos en qué ustedes lo invirtieron el gobierno del PRM. Y ustedes quieren tregua, no, ustedes no pueden tener ninguna tregua. Tregua, tregua, pediría el pueblo dominicano de ustedes, porque lo que han hecho en República Dominicana no tiene nombre. Nadie se lo va a perdonar, porque verdaderamente vemos que cada día el peso en la República Dominicana vale menos. Y ustedes hablan de recuperación de economía, claro, la recuperación de la economía de ustedes, ladrones. ¿Qué es lo que son? Ladrones. ¿Qué es lo que son? Ladrones. Y eso, ellos se quillan si tú le dices, porque ahora se ha puesto de moda, que si tú criticas a un funcionario del gobierno, te acusas, te dicen que te van a mandar un abogado. Mándeme el abogado que ustedes le dé su maldita gana. Y ahí mismo, póngale los 10 millones de dominicanos. ¿Qué ustedes creen? Que el pueblo no se queja de ustedes. Pero tranquilo, solamente les digo, mírense en el espejo del PLD, que lo tenían todo. Que decían que iba a ganar con un 70% y una cosa. Y al final de cuentas, a las 11 de la mañana, tuvieron que mandar al abogado a todo el mundo para que llevara a los cuartos porque no había forma de cómo ganar. Así les va a pasar a ustedes. El pueblo está harto de ustedes. El pueblo sí va a pedirle una tregua, pero de ustedes en las próximas elecciones en la República Dominicana. Y recuérdense algo, no vamos a aceptar, no vamos a tolerar que se le quite el derecho a un dominicano para dárselo a un extranjero. Porque no vamos a mantener vigilantes sobre cualquier cosa que pueda pasar con nuestro líder, Ramfi Domínguez Trujillo. Porque de qué va, va. Eso escríbalo. Eso escríbalo. Porque Ramfi es hijo de la diápora del dominicano en el exterior y es el que mejor representa al pueblo dominicano. Y que ese contrato de Aerodón, obviamente, será anulado en los primeros 90 días de gobierno de Ramfi Domínguez Trujillo. Muchísimas gracias. ¿Y qué es lo que son? ¡Ladrones! ¿Y qué es lo que son? ¡Ladrones! ¡Ladronazo del diablo! Yo no compro a la gente con plata. El que me quiera querer, me quiere por lo que soy, no por lo que le dé. ¿Oyó? Yo no compro a la gente con plata. El que me quiera querer, me quiere por lo que soy, no por lo que le dé. ¿Oyó? ¡Sí, Diego! El diputado de la patria. El diputado de la patria. El diputado de la patria. Manizolano, 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 Manizolano En el Congreso hay que cambiar, Manizolano Hay que llevar un patriota leal Con nacionalidad y carta cabal Manizolano, Manizolano, Manizolano Manizolano, Manizolano, Manizolano El diputado de la patria, el diputado de la patria Manizolano, Manizolano En la calle, en el Congreso, es el candidato más honesto Votar por Manny Solano, el candidato que siempre da la mano Llevando esperanza al dominicano, Manny es nuestro diputado El diputado de la patria Por un futuro brillante en nuestra nación Un diputado fuerte y con gran valor Oye, Manny Solano es lo que está Él va a hacer oír tu voz A impulsar las leyes que hacen falta en esta gran nación Para que cada sueño podamos realizar Manny Solano, Manny Solano, Manny Solano, Manny Solano, Manny Solano, Manny Solano, Manny Solano Hagamos historia, no esperes más Tu voto es tu voz Vota PED Vota por Manny Solano En la circunscripción Número 1 Manizolano, Manizolano, Manizolano El diputado de la patria Empecemos a vivir sin miedo